Y ya estamos en el capítulo número 3 de Slendity Twist 3, en el modo historia o campaña como gusten llamarle, llamado Huida. Viajaste un largo camino, escapaste de esas criaturas en la guarida secreta, huiste de la fase nueva de Tinky Winky en la tierra principal, hiciste tu camino hasta las afueras y encontraste a Lala. Pero luego de todo lo que ocurrió, hasta ahora, sigues vivo, finalmente llegas a la estación de satélite. Así es, finalmente estamos en la estación de satélite, vamos a darle a presionar para continuar. Y tal vez estamos ya en el último video, digo tal vez de nuevo, porque a lo mejor lo divido en dos, pero no creo, vamos a intentar hacerlo rápido para que todo esté en un solo video. Dice, oh no, es un cadáver, ya no está. Este tipo se llama Ron, ¿no? Que le recuerdo. O era el otro, ¡ay! Casi brinco ahí, hay que tener cuidado, casi muero, ¿eh? Vamos a darle aquí clic y brinca, muy bien. Pero casi me morí ahí, no vi ese rayo. Y acá hay muchos Ron con sus tripas, dice, ¿qué podría hacerle? ¿Quién? ¿Qué podría hacerle eso a alguien? O bueno, también, ¿quién podría hacerle eso a alguien? Si me acuerdo mucho de esta parte, aquí está, por él. Me acuerdo mucho porque me gustaba mucho el diseño así azulito. Eh, creo que se llamaba Ron. Dice, ¿estás bien? Bueno, preguntarle, ¿estás bien? O mejor no te des muy bien, ¿no? Es obvio. Dolor, tanto dolor. Por favor, debes ayudarnos. ¿Quién eres? Mi nombre es Ron. Trabajo aquí. Todos trabajamos aquí. Soy un ingeniero en esta facilidad. ¿Qué pasó aquí? Todo pasó tan rápido. Este monstruo vino a la estación y empezó a matar a todos. Era verde y tenía una motosierra. Pero lo peor de todo es que no tenía cabeza. Y aún seguía vivo. Jamás había visto una cosa así. Fue horripilante. Todos comenzaron a perder el control. Me escondí lo mejor que pude, pero me encontró. Me atacó, pero pude escapar. Aunque apenas puedo moverme. Siento mucho dolor. Están todos muertos. Eso es terrible, lo siento tanto. Eso es terrible. Escucha. Debes contactar a los militares y decirles lo que pasó. Puedes enviar una señal de peligro desde el centro secreto. Una vez que la reciban, vendrán y ayudarán. Quizás necesites una tarjeta de acceso para entrar al centro. ¿Dónde consigo una tarjeta de acceso? Creo que otro miembro del personal tenía una tarjeta de acceso al centro en el otro lado de esta puerta. Alguien cerró la puerta en un intento de atrapar al monstruo dentro. Puedes llegar al otro lado arrastrándote por las ventilas a tu lado. Así es como llegué aquí. Pero ten cuidado. Esa cosa sigue aquí. ¿Dónde consigo? Volveré pronto. Ok. Y entramos por estas ventinas que dijo. La ventilación. Avancemos. Será por aquí. No sé. Vayamos. Aún recuerdo también mucho esa parte porque aparecía como... Aparecían pues... Tinky Winky Poe y todo eso. ¿Cómo levantaba? Ahí está. Vamos a ver. No. Por favor. No. Pobrecito. Ron. Mira. Tan amable que se portó con nosotros Ron. Nos ayudó mucho. Creo que ahí va a venir él. Va a venir Dipsy. Así que hay que tener cuidado. Uy. ¿Qué fue eso? Ahí está Lala Ben. Les digo. No recuerdo mucho eso. Estoy perdiendo la cabeza. Aquí está Tinky Winky. Aquí. Uf. Vas a dejar ciego. Ahí está Poe. Y ahí están los tres en el trío. Ven a jugar con nosotros. Aquí está la tarjeta de acceso. Bien. Esta es la tarjeta de acceso. Del centro secreto. Ok. Bueno. Regresemos. Recuerdo que en su momento. Este Dipsy. Me hizo batallar mucho. Me hizo batallar mucho. Me mató bastante. Así que. No sé cómo esté ahora. Así que. Hay que tener mucho cuidado. Aquí vemos a. A Ron. Terminaste muy mal. Lo siento Ron. Ya estamos en vista de tercera persona. Y. Hay que tener cuidado. Porque. Creo que aquí va a aparecer Dipsy. O por dónde era. Bueno. Vamos a bajar. O subir. ¿Dónde estás Dipsy? Aquí está bien. Y. Y. Ya empezó lo feo. Bueno. Aquí creo que batallé mucho. Pero no me acuerdo por dónde. Teníamos que irnos. Ah. Ya me acordé. Ya me acordé. Ya me acordé. Vamos a hacer que nos siga. Lo malo es que. No. Que así era por aquí. ¿No? ¿Dónde está? Miren. Esta cosa. Ahí está. Ya brincó solito. Y ya se murió. Pobre Dipsy. ¿Y ya? Ya tenemos una motosierra. No me acordaba de la motosierra. Pero acá hay una nota. Esta no la había visto. La nota dice. Sal de aquí antes de que sea muy tarde. No recuerdo si la leí. Pero bueno. Ahí está. Y. Ya tenemos una nueva motosierra. Y matamos muy rápido a Dipsy. Porque me acordé. Cómo era. Y al principio no sabía cómo. Porque. De hecho ya lo iba a hacer. Me iba a meter a esta parte. Ya quieren. Pero. Me iba a ir hacia abajo. Pero no. No era lo correcto. Lo correcto es lo que hice. Y pues fue rápido. Yo creo que por eso tardó. Mucho. Y lo dividí en dos partes. El video. Donde grabé esto. Oh. La cámara está horrible aquí. Miren. Oh. Está súper mal la cámara aquí. Porque. Pues me morí bastante. Supongo. Y aquí ahorita pues lo estamos haciendo súper rápido. Y aquí se vieron una de las mejores partes. Con una de las mejores. Canciones que he escuchado en un videojuego. La verdad. Soy honesto. Esta canción que se viene. Y este que es una de las mejores partes del juego. Y la música. Es una de las mejores partes. Digo. Es una de las mejores canciones que he escuchado en un videojuego. Muy buena. Sigamos avanzando. Porque aquí. Si hace menos se viene lo bueno. Qué demonios. Y ahí aparece Nono. Se ve raro esa cosa roja que tiene atrás. Nono. Nono. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo estoy haciendo mejor. Hago las cosas mejor. Algo le pasó a la papilla. ¿Sabes qué fue? ¿Sabes qué le pasó a Tinky Winky al resto? Vamos a preguntarle. Lo estoy haciendo mejor. Cámenlos de vuelta. ¿Qué te refieres con mejor? Cuando uno consume la papilla infectada, uno muere horas luego. El consumidor luego despierta de nuevo, pero no como un ser viviente. Eternamente no muerto. Eternamente no muerto. Bueno, eso está raro. Renacido. El consumidor ya no sentirá emoción. Está vacío por dentro. Con solo un deseo, el de asesinar lo viviente y volverlo renacido. Con el tiempo, el consumidor comenzará a mutar. Ellos se volverán más fuertes, altos, rápidos y quizás hasta crezcan nuevos miembros que ayuden a asesinar a su presa. Esta es la manera en la que los Teletubbies deberían ser. ¿Pero por qué no no? ¿Eres un monstruo? Vamos a preguntarle. ¿Pero por qué no no? Las máquinas cometen errores al crear Teletubbies. Los están haciendo débiles. Los Teletubbies tienen mentes limitadas y sus emociones son una debilidad. Se están limitando de su verdadera grandeza. Estoy quitando sus límites. Por eso infecté la papilla. Para hacerlos mejor. Voy a detenerte. No estás atlas con la tuya. Voy a detenerte. ¿No ves esta motosierra que tengo en la espalda? Me temo que no. Desde aquí he hackeado el ordenador central de inteligencia artificial. Controlo todas las máquinas ahora. Controlo todo. Como el resto de lo viviente, es hora de que mueras. Adiós, guardián. Y empieza. Empieza, por favor. Esa canción emotiva. Sistemas de armas y línea. Ya empezamos. ¿Eh, locutor? Objetivo adquirido. Empleando modo combate. Yo también le pongo en modo combate con esta sierra. No tengo miedo. Bueno, necesito los controles. Empezamos mal. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya, ya. ¿Qué pasó? Esperen, esperen. Me salí del juego. ¿Por qué? Algo. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? A ver si no vuelve a pasar. Eso está peligroso, ¿eh? Que nos vuelva a sacar del juego así. Bueno, me cubrí ahí. Pero eso me hace gastar energía, ¿no? Miren, ahí está. Si se vuelve a salir, voy a tener que hacer algo con eso. Porque eso. Ahí está. Listo. La primera vez recuerdo que morí, ¿eh? A ver si no morimos ahora. Todavía no le entiendo bien los controles, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo se lanzan aquí? Ah, otra vez me salí. ¿Por qué me persigue la desgracia? Listo. Creo que era porque presionaba el botón de Windows. Pero ya lo bloqueé. Con el teclado y una función. Y pues espero ya no nos moleste esto. Ahora, ahora sí, a vencer al locutor. No pude, me lo dio. Ya lo descompusimos un poco. Eso es bueno. Oh, sí. Va por las motosierras. Dice, modo enojado activado. Serás destruido. Vamos, locutor. Esta es una de las mejores peleas. Y ahí ya empezó la música. ¿Ya vieron? Ahora sí, ya empezó. Y ya se va a ponerla un poco difícil. Uy. No tengo un... Ya estoy algo dañado, así que... Uy, apenas me libré. Vamos a por él. Mira, no puedo atacar nada porque... Ahí está. ¿Otra vez se salió? No entiendo por qué se me está saliendo del juego. Pero... Esto va a ser un problema porque todavía... Más adelante hay otra batalla. Y... Pues no. Esto no está padre. Me van a matar si sigo así. Mira. Vamos, locutor. Hay que bloquear este ataque. Uy, ahí está. Apenas se lo bloqueó. Vamos. Vamos. Este es el... El Dark Souls de los Teletubbies. Otra vez se salió. Vamos bien, vamos bien. Mira, se aleja. Uy, me quitó. No mucho, creo. No voy a morir. No voy a morir. No voy a morir. No voy a morir aquí. Listo. A pesar de las fallas que hubo... Pude vencer a este tipo. Quédate abajo. Así es. Ah, me asusté un poco. Pensé que iba a morir. Mayday, mayday. Guardián. A todos los militares. Me copian. Cambio. Necesitamos su ayuda ahora. No entiendo por qué pasó eso, eh. Del por qué se salía. O sea, se cambiaba como de ventana. Sí está raro eso. Y de hecho se me... Se me paró la grabación. Afortunadamente me di cuenta. O ahora mismo estaría hablando solo. Veamos qué pasó ahora. Voy a tomar un poco de agua. Miren qué bonito se ve el juego. No, no. Para. Ya lo tenemos aquí. ¿Por qué estás aquí? Deberías estar muerto. Se acabó. Vencí al locutor. Vencí al locutor, vamos a ponerle. Estoy impresionado. Las máquinas están creando un ejército de recién nacidos. Están inundando las tierras. Infectando toda la vida mientras hablamos. ¿De qué estás hablando? ¿Recién nacidos? ¿Qué? No hay manera. No puedo hacer esto. Excepto que sí puedo. Mi querido blanco y peludo amigo. Infectar la papilla solo es el paso. Solo es un paso de mi plan. También he inyectado mi virus en las máquinas de creación de teletubbies. Ahora cuando se hace un nuevo teletubbie. Ya tienen mi virus en sus cuerpos. El único efecto secundario es que no tienen pelaje. Pero eso no les importa a los no muertos. Son mis newborns. Oh, no sé qué le di. No sé qué le di, lo siento. ¿Complicado? De hecho, imposible. Definitivamente no. Te he subestimado, guardián. Al derrotar al locutor. Me has probado que eres de gran valor. Eres muchísimo más inteligente y fuerte de lo que creí. Eres diferente al resto. Si te unes a mí. Entonces juntos podemos hacer del mundo un lugar mejor. Unirme a ti nunca asesinaste a mis amigos. Te escucho sobre mi cadáver. Miren, aquí voy a elegir una decisión tal vez muy polémica. ¿Por qué? Porque quiero elegir algo que no elegí antes. Quiero ver un nuevo final que no he visto. Así que, lo siento, voy a hacerlo. Y si quieren ver qué pasa si le pongo a unirme a ti nunca asesinaste a mis amigos. O sobre mi cadáver. Entonces vayan a ver los videos que ya subí hace 5 años. Donde peleo contra Po. Que es lo que pasa aquí. Sale Po. Si no me uno a él. Sale Po y peleo contra él en varias versiones. En una fase de donde está como normal. En otra fase tipo araña. Así que, vayan a verlo. Voy a dejarles aquí una pestañita. Les va a salir. Donde pueden ir a ver ese video. Y de hecho son varios. Donde peleo con Po. Creo que es la parte 3. Y luego todavía hay otra parte. Pero ahora, quiero ver qué pasa si luego ya te escucho. Recuerdo que también vi esa parte. Dice, juntos limpiaremos el mundo de los débiles. Y crearemos una raza superior. Y dice, suena bien. Ahora que le pienso no. Vamos a ponerle que suena bien. Bien. Hiciste la decisión correcta. Si, si recuerdo. Ven conmigo. Tenemos mucho que hacer. Si recuerdo esta parte. Porque, pero más adelante hubo una decisión. Que si la cambias. Este. Te va a salir diferente. Aquí ya estamos en el Custard Facility. Se llama este mapa. Que está en el multijugador online. Y les digo. No sé si esto lo grabé en su momento. De este final. Este tipo de final. Tal vez sí, sí. No sé. Pero hubo. Hay una parte. Que. No recuerdo. Vamos a darle a continuación. A ver qué pasa. Donde siempre lo obedeces. Pero aquí. Aquí. En esta parte. Si lo rechazas. Eso es lo que quiero ver. Lo que pasaba. Esto siempre. Nunca lo vi en esta parte. Dice. Po. ¿Eres tú? Y el ruedito. Tic, 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 tic. ¿Puedes oírme? No dice nada más que. Ese sonido que tiene. Y. Bueno. Vamos a darle a salir. Miren acá hay una papilla. Vamos a con Nono. Mi plan está casi completo. Los Newborn están tomando a las tierras mientras hablamos. Librando el mundo de todas las cosas vivientes. Los militares intentan pararlos. Pero lo superan en número. No lo lograrán. Esto es mucha papilla. Dice. Vamos a ponerle. Creo que subestimas a los militares. Vamos a ponerle. Eres tan ingenuo. ¿Crees que no me saldré con la mía? Estás equivocado. Ya veo. ¿Y ahora qué? Vamos a darle. ¿Y ahora qué? Ahora es tiempo de que. Te vuelvas uno con el nuevo mundo. ¿Qué quieres decir? No estás renacido. Ya que aún tienes. Ya que aún tienes potencial. Sin explorar. Debemos arreglar esto. Debes. De comer. De la papilla infectada. No lo sé. ¿Dolerá? Estoy listo. Yo. Recuerdo que leí aquí. En estoy listo. Y pasó. Lo que ya pasó en los videos que van. Que pueden ver en mi canal. Pero vamos a negarnos. Que es lo que quiero saber. Llevo cinco años esperando a ver este final. ¿Qué? No voy a comer la papilla. Vamos a darle. Que no. No creíste que podría salir de esta cumbida. ¿Verdad? Creí que entendías el nuevo mundo. Vamos a darle. Puedes olvidarlo. Me voy. Me temo que no tienes elección. Esto es lo que no vi yo nunca. Y llevo cinco años viendo esto. Queriendo ver esto. Por fin. Así que nos echan al lago de Etubiopías. ¿Qué dicen? Eres desafortunado. Que hayas perdido tus piernas en la caída. Ni modo. Esto no lo había visto. Y así. Salió este enemigo. Ojo. Es hora de que obedezca. Es mi comando. Uy. El final donde sí te convertías. Porque obedecías. Y salías bien con el cuerpo completo. Se llamaba Bad Ending creo. O sea. Era el final malo. Y ese sí lo vimos. Y está en el canal. Igual lo voy a dejar aquí en una pestañita arriba. O al final del video. Y también están los otros finales. Así que. Ya por fin. El Lenditux 3. Creo que me lo había terminado todo. Y pues esto ya lo vimos en su momento. Los créditos. No hace falta verlo de nuevo. Así que. Vamos a quitar esto. Y. Bueno. Vamos a quitar esto. Y vamos a enfocar a la cámara. Que aquí estoy. O esta. No sé. Les digo. Hay dos cámaras. Esta misma. Que es la que tiene la luz aquí. Y ya está. Pero en esta me gusta más. Por la calidad. Así que. Hemos terminado el Lenditubis. Vamos a terminarlo en un capítulo 3. Nada más. Terminó muy rápido. ¿Por qué? Porque aceptamos unirnos al enemigo. Al final no. ¿Verdad? Ya vieron que no. Pero si hubiéramos negado. Unirnos a él. Hubiera pasado una batalla. Y donde. Matábamos a Nono. Y era el final bueno. Que ese final ya lo vimos. Así que pueden ir a verlo. Les digo. En los videos que tengo ya en el canal. Que. Tengo varios. De la campaña de Lenditubis. Pero ahora por fin. La tengo completa. Con una mejor calidad. Espero les haya gustado. Que ya esté un poco mejor todo. El audio. Que haya cámara ahora. Es algo nuevo en el canal esto. Que haya una cámara. Que yo me esté grabando en cámara. Es algo nuevo. Así que. Bueno. Espero les haya gustado. Esta campaña de Lenditubis 3. Vamos a. O a regresar. A volver a subir videos. Así que estar atentos. Si no estabas suscrito. Pues suscríbete. Si te gustó. Dale me gusta. Y estar atentos. Porque voy a regresar. A volver a subir videos. ¿De qué? Vamos a ver. De qué vamos a subir. De lo que sea. Hasta de Outlast. Les dije en videos anteriores. Que. Me dan ganas de hacerlo. Pero en un video. Un tipo de speedrun. Porque ya lo he jugado muchas veces. Así que me lo puedo terminar. Muy rápido. De verdad. Así que. Gracias por todo. Gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.